¿Qué pasa de repente? Estoy bailando ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está cantando? No lo puedo evitar, no puedo controlar El ritmo que me lleva ya me está gustando Y se conjuro dos gotitas de limón O los rayitos y entre solo mi versión Magia, magia, te hace cantar, te hace bailar Todo es magia, es el mar que no puedes parar Magia, magia, te hace cantar, te hace bailar Todo es magia, desde el piso nadie va a escapar Nadie va a escapar Y tú los congelas Y tú te revelas Hagan lo que quieran ¡Qué ritmo nos lleva! Y este conjuro dos gotitas de limón O los rayitos y entre solo mi versión Magia, magia, te hace cantar, te hace bailar Todo es magia, es el mar que no puedes parar Magia, magia, te hace saltar, te hace gritar Todo es magia, desde el piso nadie puede escapar 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 Nadie puede escapar